Música Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad viviremos nuestra segunda experiencia práctica de la resolución de ejercicios de termodinámica a través de tablas, haciendo especial hincapié en la interpolación lineal. Veamos el enunciado del día de hoy. Se tiene refrigerante 22 en un tubo de vidrio sellado a 20 grados centígrados. Se desea conocer la presión en estas condiciones, pero no hay forma de saberlo. Sin embargo, al enfriar el tubo hasta menos 20 grados centígrados, comienzan a aparecer pequeñas gotas de líquido en las paredes del tubo. ¿Cuál será la presión inicial? Vamos a representar la situación. Se tiene un estado 1 de un tubo de vidrio sellado que contiene refrigerante 22 a una temperatura de 20 grados centígrados, pero no se conoce la presión. Sin embargo, a través de un proceso o evolución, al enfriar este refrigerante hasta una temperatura de menos 20 grados centígrados, comienzan a aparecer las primeras gotas en las paredes del tubo. Obsérvalas acá. Apenas las primeras gotas. Esto es clave. ¿Por qué es clave? ¿Qué significa que aparezcan las primeras pequeñas gotas? Pasemos a detallar esta importante expresión en este ejercicio. Observa la información que se muestra en pantalla. Haremos un breve repaso de los estados termodinámicos que hemos venido estudiando. Si te has perdido de la clase donde analizamos en profundidad cada uno de estos estados, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa, siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfrute de una genial y corta videoclase donde comprenderás hoy y para siempre todos los posibles estados termodinámicos. Muy bien. Recordemos que en cualquiera de los gráficos, bien sea de presión volumen específico o temperatura volumen específico, esta zona representa el estado o fase líquida. Totalmente líquida. Mientras que el estado 2, destacado con azul celeste, representa el estado de líquido saturado. ¿Pero qué significa líquido saturado? Líquido saturado significa lo siguiente. Es donde aparece la primera burbuja de vapor si estás calentando. Pero si estás enfriando, es donde desaparece la última burbuja de vapor. En conclusión, cuando estás calentando el agua, por ejemplo, se comienza a evaporar justamente en este punto, en el estado de líquido saturado. Pero por el contrario, si estás enfriando, justo en ese punto es donde finaliza la condensación. Comprender esto es fundamental. Por tal razón, fija tu atención en este gráfico. Para que lo veas más claramente, el gráfico de temperatura, volumen específico, imagina que tenemos agua a temperatura ambiente. Y comenzamos a calentar el agua. A calentar, a calentar, hasta llegar al punto 2. En el punto 2, el agua comienza a hervir. Aparece la primera burbuja de vapor. Si continúas calentando, te encontrarás en la zona de mezcla, donde coexisten dos fases. La fase líquida y la fase gaseosa. Hasta llegar a este punto, observa. El punto 4, donde te encontrarás en vapor saturado. ¿Y qué sucede en el punto 4? Desaparece la última gota de líquido. El último vestigio de líquido que quedaba. Y por supuesto, si continúas calentando, tendrás solo fase gaseosa. Vapor sobrecalentado. Ahora, vamos a ver el gráfico, pero al revés. ¿Qué significa al revés? Que tengas vapor sobrecalentado y comienzas a enfriar. Comienzas a enfriar, comienzas a enfriar, hasta llegar a este punto. Es el primer punto donde llegas, ¿correcto? Al estado de vapor saturado. ¿Qué pasa en el estado de vapor saturado? Comienza el vapor a condensarse. Aparecen las primeras gotas de líquido. Si continúas enfriando, la temperatura permanece constante. Y te encontrarás en la zona de mezcla, líquido-vapor. Y cuando llegas a este punto, desaparece la última burbuja de vapor. Y por supuesto, si continúas enfriando, ya todo el vapor se habrá transformado en líquido. Se habrá condensado completamente. En conclusión, cuando recorres el gráfico en este sentido, enfriando, hablamos de condensación. El vapor se condensa hasta el líquido. La sustancia pasa de la fase gaseosa a la fase líquida. Por el contrario, si estás calentando, entonces tu sustancia pasará del estado líquido al estado gaseoso. Y se dirá que se está evaporando. Se evapora. También recuerda que la zona de mezcla es donde existen dos fases, tal como ya te mencioné. Líquido más vapor. También es conocida como vapor húmedo. ¿Y qué sucede en esta zona de mezcla? En esta zona, dentro del domo. Estamos dentro del domo. La vaporización, si estás calentando, está en proceso. O la condensación, si estás enfriando, está en proceso. Y siempre recuerda que acá, en este punto, el punto 4, es conocido como vapor saturado. Y es donde desaparece la última gota de líquido, si estás calentando. O donde aparece la primera gota de líquido, si estás condensando. Condensando, es decir, si estás enfriando. Y fíjate que esto es justamente lo que se menciona en el enunciado, esta frase. Fija tu atención en esta frase. La frase indica que cuando se enfría la sustancia, aparecen las primeras gotas de líquido. ¿Qué te están diciendo? Te están diciendo que el estado al cual ha llegado tu sustancia, después de haber sido enfriado, es el estado de vapor saturado. Eso es lo que te están diciendo. Observa que las frases en termodinámica son claves para comprender los ejercicios. Por último, recuerda que vapor sobrecalentado significa que estás en la fase totalmente gaseosa. Totalmente gaseosa. Pero este vapor está sobrecalentado. ¿Pero por qué se llama sobrecalentado? Porque a partir de este punto, donde ya ha ocurrido el cambio de fase, la temperatura comienza a aumentar. La temperatura comienza a aumentar. En cambio, cuando se está sucediendo el cambio de fase, justo acá, donde tu sustancia se encuentra en la fase líquida y gaseosa, la temperatura permanece constante. Por ejemplo, citemos de nuevo el agua, que es la sustancia más común, más conocida por todos nosotros. Si tienes agua a temperatura ambiente 25 grados centígrados, la colocas en la cocina y aumenta a 100 grados centígrados, ¿correcto? Acá comienza a hervir. Y mientras está hirviendo, esta temperatura no aumenta. Pero cuando el agua se ha transformado totalmente en vapor, esa temperatura comienza a aumentar de nuevo. Por ejemplo, 110 grados centígrados, 130 grados centígrados. Lógico, si continúas aportando calor. Esto es exactamente lo que está sucediendo cuando se calienta. Continuemos. En la parte superior de la pantalla se encuentra organizada la información. Recuerda que organizar la información en los ejercicios de termodinámica es fundamental, especialmente clave. ¿Con qué sustancia estamos trabajando? Con refrigerante 22. ¿En qué unidades? En el sistema internacional. ¿Por qué sabemos que estamos trabajando en el sistema internacional? Porque las temperaturas están dadas en grados centígrados. Si se hubiesen dado en grados Fahrenheit, estuviéramos trabajando en el sistema inglés. ¿Cómo se va a comportar la sustancia? A través de tablas. Porque en ningún momento se nos indica que esta sustancia se comporta como un gas ideal. ¿Y cuál es el mecanismo que interviene en este ejercicio? Un tubo sellado. ¿Cuál será el proceso o procesos que existen en este problema? Ya lo veremos. Y recuerda que para determinar completamente un estado, siempre es fundamental conocer al menos la presión, el volumen específico y la temperatura. Observa lo que está sucediendo. Se tiene acá refrigerante 22 a una temperatura de 20 grados centígrados. Luego se enfría hasta una temperatura de menos 20 grados centígrados. Acá se visualiza. Y aparecen las primeras gotas en las paredes del tubo. Las primeras gotas. ¿Qué tipo de proceso piensas que está sucediendo para pasar del estado 1 al estado 2? ¿Qué tipo de proceso piensas que está sucediendo? ¿Será un proceso isobárico a presión constante? ¿O isotérmico a temperatura constante? ¿O isocórico? Recuerda que isocórico es lo mismo que isométrico a volumen constante. ¿O será un proceso adiabático? ¿Qué tipo de proceso será? Pon mucha atención porque hoy vas a aprender algo nuevo. De nuevo, el proceso en este tipo de ejercicios nos lo permite conocer el mecanismo. Se trata de un tubo sellado. Cuando nuestro mecanismo se trata de un tubo sellado, siempre podemos concluir que el proceso es isocórico. Isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante. ¿Y por qué a volumen constante? Por lo siguiente. Observa la información que se muestra en este momento en pantalla. El volumen será constante dentro de un tubo de vidrio sellado, porque justamente como está sellado, el volumen geométrico, que en el sistema internacional viene en metros cúbicos, no variará. Y por supuesto, la masa tampoco variará. Es decir, la masa que se encuentra acá en el estado 1, es la misma masa que se encontrará en el estado 2, porque justamente el tubo es cerrado, es sellado. Y como el volumen específico es igual al volumen dividido entre la masa, por supuesto, si este volumen geométrico es constante y la masa es constante, esto implicará que el volumen específico también permanece constante. Por lo tanto, considerar que este proceso es isocórico es perfectamente válido. Este tipo de procesos también suele presentarse cuando el mecanismo es un tanque. Por ejemplo, cuando te dan un tanque donde está sucediendo algún fenómeno termodinámico, un tanque cerrado, también lo puedes suponer como un proceso isocórico o isométrico. ¡Genial! Ya sabemos que nuestro proceso es isocórico. Por lo ya mencionado, podemos hacer este gráfico. Obsévalo acá. En este gráfico se visualiza que conocemos la temperatura de 20 grados centígrados, pero ¡ojo! No conocemos la presión. Bueno, conocemos un solo valor de las propiedades termodinámicas. ¿Y al conocer una sola propiedad, es posible conocer las demás? No, no es posible. Porque según el teorema de estado, nos indica lo siguiente. Para definir un estado completamente, se requieren dos propiedades independientes conocidas, y en este caso se conoce una sola, la temperatura de 20 grados centígrados, ¿correcto? Sin embargo, sabemos que el proceso es isocórico. ¿Y qué significa isocórico? A volumen constante. Míralo acá, en esta zona. Fijaos tu atención en esta zona. Se ha dibujado una línea recta vertical, representando el proceso isocórico. A volumen constante. Y también, por lo ya explicado, sabemos que el estado final es este. El estado de vapor saturado, donde comienzan a aparecer las primeras gotas de líquido. Acá en el estado 1, nos encontrábamos en la zona de vapor sobrecalentado, esta zona. Toda esta zona. Pero a través del proceso de enfriamiento isocórico o isométrico a volumen constante, comenzaron a aparecer las primeras gotas de líquido. Y esa frase, es la frase clave que nos permitió saber, que en el estado 2, nos encontramos en vapor saturado. Porque en vapor saturado, es justamente, donde se encuentran las primeras gotas de líquido. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. Obsérvalo acá. Tenemos la presión 1 desconocida, que es la que queremos calcular, conocemos la temperatura 1 de 20 grados centígrados, y sabemos que el volumen específico 1 es igual al volumen específico 2. ¿Y por qué sabemos esto? Porque el proceso es isocórico o isométrico. Y del estado 2, conocemos la temperatura, ya que se enfrió hasta menos 20 grados centígrados. Y ahora conocemos el estado. El estado es el de vapor saturado. Y como es el de vapor saturado, la presión 2 será la presión de saturación. Esta es la clave del ejercicio. Acá está la clave. La presión 2 será la presión de saturación, porque el estado es el de vapor saturado. Y el volumen específico 2 será el volumen específico en vapor saturado, que por supuesto siempre lo hemos representado como Vg. Recuerda que Vf es líquido saturado, y Vg es vapor saturado. Y ojo, ojo con esto. Cuando se conoce la temperatura o presión, y se conoce el estado, en este caso el estado es saturado, vamos a colocarlo acá, estado saturado, específicamente vapor saturado, porque aparece en las primeras gotas de líquido, estamos en presencia del modelo 5 que ya explicamos, para conseguir el resto de las propiedades. ¿Te has perdido de esta interesante clase? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa, siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla, y repasa este importante modelo 5, en el uso de las tablas termodinámicas, para que desde hoy mismo, domines este tema de forma perfecta, y para siempre, genial. Continuemos. Por lo tanto, como nuestro estado es el de vapor saturado, nos vamos a dirigir con esta temperatura de menos 20 grados centígrados, a la tabla de vapor saturado. Acá, en pantalla, visualizas la tabla de vapor saturado, acá. Por supuesto, para la sustancia refrigerante 22, saturada, y entrada por temperatura, según las temperaturas, porque justamente lo que conocemos, es la temperatura de menos 20 grados centígrados, esta que está acá. Ahora, con esta temperatura de menos 20 grados centígrados, la ubicas acá, mírala acá, al final, en la última fila, acá se encuentra esta temperatura, de menos 20 grados centígrados, acá se visualiza, y podemos leer perfectamente, cuál es la presión de saturación. La presión de saturación, toma el valor de, 244,8 kilopascal. ¿Y cuál es el valor del volumen específico Vg? También lo podemos visualizar, acá lo tenemos, mira, en la columna de vapor saturado Vg, toma el valor de, 0,092843, ¿y cuáles son las unidades? Las unidades son metros cúbicos sobre kilogramos, metros cúbicos sobre kilogramos, ¡perfecto! Ya conocemos el volumen específico en el estado 2, ¿y qué nos permite haber definido el estado 2 completamente? Nos permite lo siguiente, observa, nos permite conocer el volumen específico en el estado 1, porque recuerda, el volumen específico en el estado 1, es igual al volumen específico en el estado 2, porque el proceso es isocórico o isométrico. ¿Y por qué concluimos que el proceso es isocórico o isométrico? Porque nuestro mecanismo es un tubo sellado, cerrado, por lo tanto, la sustancia mantiene el volumen tanto en el estado 1 como en el estado 2. Ahora, fija tu atención acá en el estado 1, ya conocemos dos variables intensivas independientes, mira, conocemos la temperatura, que sabemos que es de 20 grados centígrados, y ahora conocemos el volumen específico. Y como conocemos dos variables independientes intensivas, podemos definir el estado 1, pero recuerda que el estado 1 es vapor sobrecalentado, ¿correcto? Por lo tanto, acá en pantalla hemos colocado un fragmento de las tablas de vapor sobrecalentado, para esta sustancia refrigerante 22, en ellas vamos a ubicar la presión que necesitamos. Pero, ¿cómo la vamos a ubicar? Como conocemos la temperatura de 20 grados centígrados, nos ubicaremos en las filas de 20 grados centígrados. Por ejemplo, en esta, esta fila pertenece a una temperatura de 20 grados centígrados, y a una presión de 0,05 megapascal, mira, esta segunda fila, esta que está acá, la temperatura también vale 20 grados centígrados, pero ojo, la presión ahora es otra, vale 0,10 megapascal. Cada una de estas tablitas pertenece a una presión, esta para una presión de 0,15 megapascal, acá tenemos 0,20 megapascal, acá tenemos 0,25 megapascal, 0,30 megapascal, etc. Vamos a dejar destacadas las filas que representan una temperatura de 20 grados centígrados, obsérvalas, tanto en la parte superior como inferior. Y ahora vamos a tratar de ubicar este valor, que es el conocido, el volumen específico de 0,092843. Examinemos la primera tabla, que pertenece a una presión de 0,05 megapascal. ¿El volumen específico cuánto vale? Míralo, es muy alto, vale 0,559393. No coincide con nuestro volumen específico, ¿correcto? Por lo tanto, debemos ubicarnos en la segunda tabla. El volumen específico ha disminuido, pero sigue estando por encima de nuestro volumen específico conocido, 0,092843. En la siguiente tabla, el volumen específico sigue disminuyendo, pero aún no coincide con el de nosotros. En esta tabla, para una presión de 0,20 megapascal, observamos que el volumen específico ha disminuido, vale 0,136509, pero sigue estando por encima de nuestro volumen específico. No coincide. Cuando examinamos la tabla para una presión de 0,25 megapascal, observamos que el volumen específico vale 0,18292. Está ya más cerca de nuestro volumen específico. Y cuando nos ubicamos en la última tabla, esta que está acá, de 0,30 megapascal, caemos en la cuenta que el volumen específico ahora se encuentra por debajo, mira, 0,089469. Por lo tanto, nuestro volumen específico se encuentra entre este valor, 0,089469, y entre este valor, 0,108292, ¿correcto? Repito, el valor del volumen específico conocido, que vale 0,092843, se encuentra entre estos dos valores, 0,089469, y entre el valor, 0,108292. En resumen, para una presión de 0,25 megapascal, y una temperatura de 20 grados centígrados, tenemos este volumen específico, este que está acá ya destacado. Y para una presión de 0,30 megapascal, y por supuesto, la misma temperatura de 20 grados centígrados, tenemos este otro volumen específico. Y ya hemos caído en la cuenta, que nuestro volumen específico se encuentra entre estos dos valores, ¿correcto? Evidentemente. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer para conocer la presión? Debemos recurrir a la interpolación lineal. Y se suele recurrir a la interpolación lineal en este tipo de tablas, en la tabla de vapor sobrecalentado, o de líquido comprimido. Por lo general, acá, es donde se presenta la interpolación lineal. Definitivamente, como nuestro volumen específico, se encuentra entre estos dos valores, entonces nuestra presión, la presión que estamos buscando acá, la presión 1, se encontrará entre estas dos presiones. Y para saberlo, repito, debemos recurrir a la interpolación lineal. Vamos a ello. En pantalla, hemos dejado las dos tablas, con las que vamos a trabajar en la interpolación lineal. Para una presión de 0,25 MPa, y una temperatura de 20 grados centígrados, tal como se indica acá en el estado 1, tenemos este volumen específico, este que está acá, 0,108292. Y para una presión de 0,30 MPa, y por supuesto la misma temperatura de 20 grados centígrados, tenemos este otro volumen específico. ¿Y por qué estamos utilizando estas dos tablas? Porque hemos caído en la cuenta que nuestro volumen específico, este que está acá en el estado 1, se encuentra entre estos dos valores. Por lo tanto, la presión se encontrará entre estos dos valores. La presión 1 buscada, esta presión, se encontrará entre estos dos valores. Entre 0,25 MPa, y 0,30 MPa. Vamos a organizar mejor esta información. Observa. Acá en esta tabla, he organizado la información que ya tenemos. Para una temperatura de 20 grados centígrados, y una presión de 0,25 MPa, acá tenemos el volumen específico, ¿correcto? Y para esa misma temperatura, pero para una presión de 0,30 MPa, tenemos este otro volumen específico. Y el volumen específico que conocemos es este, el del estado 1. Y queremos saber cuál es la presión 1. Y claro, para conocer esta presión 1, vamos a recurrir, tal como ya te mencioné, a la interpolación lineal. Pasemos pues a detallar cómo se aplica la interpolación lineal en termodinámica. En pantalla se muestra la información resumida que hasta ahora conocemos, para poder determinar la presión 1, la presión del estado 1. Y esta presión 1 la vamos a conocer gracias a la interpolación lineal. Pero, ¿en qué consiste la interpolación lineal? Consiste en algunos sencillos pasos. El paso 1 es escribir la ecuación de una línea recta que pasa por un punto y dependiente conocida. Observa. Y menos Y sub 0 es igual a M por X menos X sub 0. Esta es la ecuación de una línea recta dependiente conocida. Pero en este momento te preguntarás ¿Quién es Y? ¿Y quién es X? Pon mucha atención. Siempre en Y vamos a colocar la presión. ¿Por qué la presión? Porque es lo que desconocemos. Recuerda que en un gráfico presión-volumen específico por lo general la presión se coloca en el eje Y. Igual temperatura. Cuando tenemos un gráfico temperatura-volumen específico en el eje Y colocamos la temperatura. Muy bien. Y en el eje X ¿A quién vamos a colocar? A la otra variable al volumen específico. Por lo tanto, sabiendo este convenio esta ecuación, esta ecuación, esta que está acá, se puede escribir de la siguiente manera. Como Y es la presión, presión menos P sub 0 es igual a la pendiente por el volumen específico menos P sub 0. Así. Simplemente en X hemos colocado volumen específico y en Y presión. Ahora bien, ¿Quién es la pendiente? La pendiente siempre la vas a calcular con estos valores conocidos, con este y con este. Siempre con estos dos valores, con estos dos y con estos dos, vas a calcular siempre la pendiente. Y el cálculo de esta pendiente es justamente el paso 2. Pendiente. Recuerda que en matemática la pendiente era el cociente entre la diferencia de las Y y la diferencia de las X. En este caso, como Y es la presión, será la diferencia de la presión y como X es el volumen específico, será la diferencia del volumen específico. Claro, en este momento te preguntarás, pero ¿a quién resto primero? ¿Al verde menos el naranja o el naranja menos el verde? Es exactamente igual. Llegarás al mismo resultado. Vamos a suponer que una persona decide restar primero el naranja menos el verde. Mira lo que le quedaría. La pendiente sería igual a 0,25 menos 0,30 que son la diferencia de las presiones sobre la diferencia de los volúmenes específicos 0,10 8292 menos 0,089 469. Vamos a suponer que una persona lo hace así. ¡Perfecto! Llegaría a un resultado correcto. Y si otra persona decide restar primero las cantidades en verde menos las cantidades naranja, quedaría 0,30 menos 0,25 dividido entre 0,089 469 menos 0,10 8292 quedaría así. Pero repito que lo haga de esta forma o lo haga de esta forma no importa. Igual llegará al mismo resultado. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene que la pendiente toma el valor de menos 2,65 63 247 Este es el valor de la pendiente en este caso. Y ahora como ya conocemos la pendiente avanzamos al paso número 3. Vamos a colocar por acá nuestro valor de la pendiente. Muy bien. Acá tenemos el valor de nuestra pendiente. El paso 3 consistirá en escribir esta ecuación esta que está acá. Mírala. Esta ecuación. Por supuesto en este momento ya conoces la pendiente. Ya la tenemos ¿verdad? Claro. Pero ¿quién será P0 y B0? Bueno P0 y B0 es cualquiera de los dos valores conocidos. Cualquiera. Puedes tomar el naranja o puedes tomar el verde. Vamos a suponer que una persona toma el naranja. ¿Cómo le quedaría esta ecuación? Así mira P menos P0 pero la presión naranja vale 0,25 MPa igual a la pendiente que vale menos 2,6563247 por el volumen específico menos B0 que es el volumen específico en naranja que vale 0,108292 metros cúbicos sobre kilogramos. Pero otra persona puede trabajar perfectamente este paso 3 con los valores en verde. Tomar su P0 B0 con los valores en verde y le quedaría P menos P0 que es 0,30 igual la pendiente que ya la conocemos tomo este valor por el volumen específico menos B0 que sería el verde 0,089469 de cualquiera de las dos formas puede trabajar esta persona. Y finalmente el paso final el paso 4 el paso 4 consiste en calcular la presión que se quiere esta presión esta que está acá la presión 1 recuerda que para esta presión 1 se conoce este volumen específico ¿correcto? 0,092843 metros cúbicos sobre kilogramos y te preguntarás ¿pero cómo obtenemos esa presión? Muy fácil de estas ecuaciones de esta o de esta de la que tú quieras despejas la presión despejas la presión y acá en este volumen específico este que está acá míralo vas a colocar este valor pon mucha atención vas a colocar este valor en cualquiera de ellas y llegarás exactamente al mismo resultado vamos a demostrártelo vamos a borrar por acá vamos a abrir más espacio para culminar esta interpolación más adelante cuando estemos resolviendo otros ejercicios haré esta interpolación de forma mucho más rápida pero como esta es nuestra primera vez interpolando la estoy haciendo con el mínimo detalle vamos a bajar para acá el paso 4 vamos a suponer que una persona se fue por la ecuación naranja despeja su presión acá sería igual la presión este menos 0.25 que está negativo pasa positivo a la derecha claro menos 2.65 6.3 2.4 7 que multiplica al volumen específico ¿cuál es el volumen específico? el que conoces el del estado 1 0.092843 menos 0.108292 y listo al efectuar esta operación en una calculadora obtiene que la presión 1 toma un valor aproximado de 0.291 megapascal ¿por qué megapascal? porque recuerda que las presiones de la tabla están en megapascal ¿correcto? y si otra persona decidió irse por la ecuación número 2 va a obtener el mismo resultado despeja la presión este menos 0.30 que está negativo pasa a la derecha positivo escribe el resto de la ecuación la pendiente y acá donde está este volumen específico acá coloca el volumen específico conocido que vale 0.092843 menos 0.08 9469 y al efectuar esta operación en una calculadora obtendrá exactamente el mismo resultado el mismo y de esta manera habrá conocido la presión 1 vamos a colocar acá 1 bien sea utilizando la primera ecuación o la segunda la que tú quieras lo he hecho de dos formas distintas para que visualices que puedes llegar al mismo resultado lo hagas como lo hagas en pantalla se visualiza todo el proceso final tenemos tenemos el estado 1 con una presión de 291 kilopascal ¿de dónde salió este valor de 291 kilopascal? recuerda que ya interpolamos y la presión 1 nos dio como resultado 0,291 megapascal para llevar estos megapascal a kilopascal simplemente multiplica por mil 0,291 megapascal por mil genera como resultado 291 kilopascal que es la presión del estado 1 acá en el estado de vapor sobrecalentado vamos a escribirlo la presión 1 ya la conocemos vale 291 kilopascal y la visualizamos en el gráfico ¿cuánto vale el volumen específico 1? también lo conocemos acá míralo 0,092843 metros cúbicos sobre kilogramos ¿y cuánto vale la temperatura 1? ya la conocíamos vale 20 grados centígrados ¿correcto? en el gráfico puedes visualizar todos esos valores la presión 1 el volumen 1 y la temperatura 1 luego se sufrió un proceso de enfriamiento isocórico es decir a volumen constante representado por esta línea vertical hasta llegar al estado de saturación donde por supuesto aparecen las primeras gotas en las paredes del tubo y el estado 2 tendrá entonces una presión 2 que es la presión de saturación mírala acá acá está en el gráfico 244,8 244,8 kilopascal se obtuvo de la tabla se tiene un volumen específico 2 que es V sub G también lo obtuvimos de la tabla este que está acá y por supuesto la temperatura 2 que es hasta donde se enfrió menos 20 grados centígrados acá puedes visualizar esta temperatura menos 20 grados centígrados una temperatura por supuesto menor que esta observa que esta sustancia el refrigerante 22 a una temperatura de 20 grados centígrados se encuentra en vapor sobrecalentado pero cuando se enfría a menos 20 grados centígrados aparece en las primeras gotas de líquido encontrándose en vapor saturado excelente si este vídeo te fue útil suscríbete a nuestro canal así nos ayudas a crecer si te gustó dale un like y si conoces a alguien algún compañero amigo o familiar que le pueda servir esta información por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este vídeo para que veas cómo entenderás mucho más este punto ¿no?